Música Damas y caballeros, Daniel Salazar y Díaz Video Production nuevamente haciendo de las suyas en lo que se refiere a entrevistas con artistas internacionales y locales en esta ocasión un internacional, mi paisano, el maestro Paco Pineda ¿Cómo está Paquito? Claro que sí, pues muy buena noche, Daniel, es un placer estar una vez más platicando con usted y esto pues es un honor, yo estoy muy feliz de estar una vez más acá en este bello país como es los Estados Unidos y naturalmente pues acá en Maryland y muy contento y ver siempre el apoyo de la gente. Claro que sí, Paquito, para nosotros es un gusto que usted esté nuevamente con nosotros. La última vez tuve el honor de alternar con don Paco Pineda allá en la Union Mall y en esta ocasión ahora que estamos en Leilas. Recuerden también que en Cococabana estará Paco Pineda. ¿Cómo se siente de estar en estas presentaciones? Sí, pues bueno, no hay ni qué decir, la verdad que pues es una alegría profunda, una gran satisfacción. Pues eso es lo que yo no soñaba pues de hace muchos años, algunos años yo no soñaba con estar por acá en estos lugares y ya llevo pues tres oportunidades. Pero según sé yo me han contado que ha estado en otros estados últimamente desde que nos vimos. Sí, pues afortunadamente ha tenido mucha suerte, yo creo que la bendición de Dios está sobre mí. Y es que hemos estado así en Boston, ya también han dado oportunidades, algunas ciudades además de la ciudad de Boston, pues hemos estado por ahí y siempre, bueno ya unas dos veces que hemos venido a Boston. Bueno, pues quiero decirles que ustedes deben de saber que aparte de ser un gran cantante y un gran compositor, Paco Pineda es una gran persona y esa sencillez y esa humildad con la que él se manifiesta y se manifiesta a su público es lo que le hace que sea Paco Pineda de Guatemala. Paco Pineda de Guatemala.